Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo muy pero que muy interesante porque como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, en este caso tenemos la skin de temporada la skin que vendrá para esta temporada North Star que como digo el día 14 de junio ya estará disponible para todas las plataformas así que como digo, bueno realmente esta sería la skin, realmente no tiene muchísimo más a ver, me gustaría probarla en el juego y todo eso, por supuesto tendréis el día cuando salga North Star por todas las plataformas y demás tendréis gameplay con el tema de la skin y todo eso, pero bueno, a ver, así de primeras para enseñarla, por así decirlo pues a ver, no está mal, no, quiero decir, me parece una skin que un poco pues sin más, no, a ver, la serpiente mola pero me parece una skin, siempre lo he dicho y siempre lo he dicho con los últimos camuflajes que hemos tenido en las últimas temporadas me parecen camuflajes y skins que están muy poco trabajadas, por así decirlo, ¿sabéis? entonces no sé, la verdad, y aparte que es una, antes, no sé si os acordáis pero llegábamos a tener incluso 3 skins por temporada, entonces claro, es lo que te digo de 3 pasamos a 2 y ahora hemos pasado a 1, pero es que no hemos pasado a una buena skin sino que llevamos durante varias temporadas, durante varios años de R6 teniendo skins y recibiendo skins muy pero que muy poco trabajadas, ¿no? y realmente, joder, todo el mundo que jugamos R6 o la gran mayoría de personas que juegan R6 le encantan las skins, le encantan pues todo tipo de camuflajes, ¿no? que hay en el juego, por así decirlo, y joder, si te pones a comparar los que hay a día de hoy con los que se acaban, pues hace a lo mejor 3 años, 2 años sin irme muy lejos la verdad que estaban muy pero que muy guapos y no tenían punto de comparación de lo guapas que estaban comparándolas con estas quiero decir, me parecen en comparación con lo que os digo, con skins que teníamos hace 2, 3 años literalmente súper cutres, ¿sabéis? y muy poco trabajadas y de verdad que no entiendo y no me explico por qué han reducido tanto el tema de los camuflajes porque antes sacabas 3 por temporada y ahora incluso sacas una no sé si os acordáis, pero claro antes sacaban 3 por temporada y había temporadas, había season que las 3 skins estaban súper guapas y ahora pues tenemos una y es una que está muy poco trabajada ¿entiendes? entonces, no lo sé sinceramente, también os digo una cosa dejadme abajo en los comentarios ¿por qué creéis que pasa esto? ¿por qué creéis que Ubisoft ha bajado muchísimo esa calidad de camuflajes? porque tío, no es normal que en 2017, 2018, 2019 tengamos camuflajes en el juego de temporada que sean impresionantes y a día de hoy en 2020, 2021, 2019 incluso sean muy pero que muy cutres aparte de que tengamos una por temporada ¿sabéis? entonces, no sé la verdad que no me puedo explicar el bajón tan drástico que han tenido con el tema de los camuflajes eso sí, también decir una cosa sí que es cierto que en este caso pues no pasa nada si no te gusta la skin pues por supuesto no la compras y ya está es simplemente pues algo más que le añaden a la temporada algo más de contenido y por supuesto para la gente que le guste el tema de los camuflajes y demás pero es que precisamente para esa gente que va destinada a esta skin que es pues para la gente que le gusta por el tema de las skins en las armas yo he llegado a escuchar a amigos míos decir es que no puedo jugar sin una skin a R6 porque es que literalmente me apago soy malísimo quiero decir hay peña que literalmente sí o sí tienen que tener con skin el arma set de proliga élites etcétera etcétera porque les encanta yo por ejemplo soy una persona que perfectamente podría jugar sin ningún tipo de camuflaje en diferentes armas y demás pero sí que es cierto de que a ver mola tener un camuflaje exclusivo mola tener tal pero no sé es que he notado como un bajón de camuflajes estos últimos 2-3 años que la verdad que es impresionante comparándolo con años atrás quiero decir hace 4-5 años este juego tenía una de las mejores skins de lejos comparándolas con otros juegos entonces claro a día de hoy tenemos como un camuflaje y ese camuflaje como que no llega a nada como que está muy poco trabajado así que nada gente yo no me voy a entender más a ver como digo abajo en los comentarios me podéis dejar vuestra opinión vuestro punto de vista en base a esto yo igualmente os voy a dejar con una partida por supuesto cuando salga el tema del camuflaje además simplemente por el puro contenido y por querer tener todas las skins del juego me compraré por supuesto este camuflaje aunque no me guste las cosas como son así que nada por supuesto ya sabéis como soy yo con Ubi cuando me gusta lo que hacen lo alabo y literalmente lo respeto muchísimo y por supuesto soy el primero que lo compra y decir vale recomiendo que se compre pero hay otras cosas que por supuesto cuando se hacen mal a ver no voy a recomendar que una persona se deje 25.000 chapas que es lo que cuesta una skin cuando una skin que no que no llama la atención una skin que no es bonita que no le puede gustar a casi nadie comparándolo con un personaje quiero decir tú con 25.000 chapas te puedes comprar uno pero ahora un defensor o un atacante el que tú quieras entonces claro incluso dos sabes porque ahora con el tema de los precios 10.000 chapas tal no sé qué te puedes comprar yo que sea algún que otro personaje te puede comprar con 25.000 chapas entonces claro esto yo de primeras literalmente no lo recomiendo comprar pero bueno es que tenemos obviamente tenemos más por supuesto como digo esto es mi opinión es mi punto de vista así que como digo pues realmente es lo que opino así que pues no me voy a entender más voy a dejar con una partida bastante bastante guapa que sacamos el día de ayer en el mapa de café Dostoyevsky ya sabes que un like una suscripción se agradece muchísimo y nada que os dejo la partida chavales vamos allá hoy vamos vamos a hacer un directo rápido vamos a hacer un directo eh eh pues bueno corriendo un directo sobre todo corto pero intenso pero sí que es cierto que la verdad que bueno no voy a poder estar mucho porque a las 9 es el partido este de la Champions League ¿no? creo que sí sí hostia pues de puta madre pues voy con el City tío voy con el City me haría ilusión que ganase el City la verdad más que nada por el Kun tío sinceramente de verdad te lo digo me haría ilusión que ganase el Kun abuelo tío su último partido con el City que sea en este caso la victoria con con el City para que para ganar la Champions vaya me haría ilusión sinceramente vale voy a apoyar a este vamos vamos a uno vamos a uno ok quiero apoyarlo porque a ver aunque han abierto esta ventana vamos a uno vale ok vale vale vamos a juntar aquí quiero jugar aresigo gente es la primera partida del día hay que calentar así que nada vale hay un pavo abajo de lado de zombi ¿no? Bueno Sacada, la verdad Sacada, eh Primera londa del día Primera partida del día 4K Rapidito Conciso Aclarado Preciso Guapo Hermoso Tremendo Me hago una paja La verdad Bonito Sinceramente Bonito Sinceramente Bonito La verdad AFX Es que vaya nombre A mi me llevas Que te pasa con los emoticonos Te pasa algo con los emoticonos O que No se Tipo Que queréis Un permaba Te lo pregunto De verdad Así que Nada gente Vamos a ver que podemos hacer El día de hoy Primera partida Primera ronda Pues bueno Pues ganada Facilita La verdad Se han precipitado Han jugado muy agresivos Sinceramente Así que pues bueno Es lo que hay Por cierto gente Que tenía que comentaros Se viene serie al canal Se viene serie al canal Se vienen vídeos Bastante bastante guapos Como bien he comentado antes 100% ya esta semana que viene Voy a anunciar en el canal La serie esta De analizando defensas de suscriptores Me haría ilusión ya poder empezarla En cuanto comience En este caso Northstar La verdad Sobre todo para que la gente Empiece la nueva temporada Con Con algo ya Por así decirlo De base Para Pues que se pueda Hacer una idea No estoy seguro De que esté Pues no tengo ni idea La verdad A mi me haría ilusión De que el Kun estuviese En la final de Champions Del City La verdad De hecho Tengo el móvil No se Cuando saquen el tema De la alineación Y demás Ya me lo podéis decir Pero de momento Toca ganar las partidas De momento Toca jugar En este caso Con Mozzi Que empezamos el día de hoy En este caso Con un bonito 4K La verdad Bonito bonito Sinceramente Así que nada Tío Es lo que hay Veremos a ver Que puedes hacer Gente Vamos allá Quiero jugar agresivo Tío Este partido La quiero jugar agresivo Gente Así que como digo Vamos a dejar el dron De Mozzi aquí De hecho voy a jugar Bastante bastante Pegadito aquí De bakery Porque lo que quiero hacer Va a ser En este caso Como tenemos eso Reforzado Lo voy a aprovechar Va a ser Aprovechar este dron Vale Y coger Uy 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 Ok Ok Solo Vala Ok Se la pega Ahora Y me la pega Pero si estoy cubierto Hermano What the fuck Estoy cubierto Tío Buenas Dayamon Que tal Como estamos Tío Todo bien o que Bro Hola Polo Eh Giro Por fin Pude coincidir Con el directo Grande Hugo Tío Que tal Como estamos Así que nada Tío Pues eso La verdad Poquito más Sinceramente Buah Gente Hoy De verdad Hoy me he dejado Preparado Todo el día de hoy Desde esta mañana Y he estado Toda la tarde Super aburrido Tío Quería jugar Algún juego Diferente Tío Y no he encontrado Tampoco había la gente Para jugarlo Y más No sé Es como que Está tarde Estás como súper No sé Súper aburrido Tío Cansado o no Súper aburrido La verdad Buenas Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas Donovan ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buen tiro Uff Qué buena Qué buena Sí señor Nice Bueno Que me jugó Yo no picaría Si fuese el castle Por si acaso Pero creo que le están diciendo Que el último está detrás La verdad Así que bueno Simplemente eso Gente Poquito más La verdad Buah Escucha Sacada Sacada Literalmente Lo que Lo que Lo que hizo Ibai Tío Lo comenté el otro día Pero no Sacadísima La verdad Sacada Tío En serio Hostia 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 Pues que febrero Daño Muchas gracias Por la sub Tío ¿Qué tal palo? Uff Bonito Bonito Tiro La verdad Muchas gracias Kevin ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tío Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío Así que nada Gente Toma Venga Toma Hostia Lo peor es que se ha quedado quieto así como vacilando Como medio vacilando Y que Pues nada Tío ¿Sabes? Va a ser ponernos un Aruni Va Bueno si no se va a poner los de mi equipo Pero me Me orientaría un Aruni ¿Eh? Lectura Bueno también te digo que me orientaría un pulche Pero yo que sé Quiero jugar con Aruni Sinceramente con Con la P10 un poquito La verdad Buenas Gloria ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por los pinces que se cargaron a la mira Perdón por repetirlo Eh No La verdad No no Para nada Sinceramente No lo creo La verdad Simplemente pienso que en este caso Pues yo que sé Lo han hecho Han hecho SNFO Para que la mira ahora se ponga realmente Y se utilice bien Y también tenga un punto de dificultad ¿No? Vaya pues nada Pues Estamos aquí abajito En En lectura y todo esto Ok Pues vamos a poner aquí una trampa de Aruni Vamos allá Nice Eh Voy a hacer rotación aquí incluso Voy a hacer rotación aquí incluso Quiero defender tren gente Me gustaría defender tren Voy a ir a reforzar la trampilla eh Me molaría defender tren la verdad ¿Cómo andas Pablo? Mucho mejor Sí 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 Hoy Hoy la verdad que hemos empezado bien Hemos empezado con 4K Y lo que te digo Hemos empezado bastante Bastante bien tío La verdad Sé que nada Vale Directamente nos vamos a ir para Para abajo Y vamos a abrir Quiero hacer también esto Aunque no me va a dar tiempo A colocar las Arunis tío Pero bueno Quiero un Ah No sé cómo Cómo hacerlo Realmente esto Pero Vale Ya sé cómo lo voy a hacer Vale Ya sé cómo lo voy a hacer Ok Eh Vale Ok Eh Lo voy a hacer más grande Vale Buah Ha salido súper Súper métrica Bueno Me gustaría poner aquí Un Arunis Gente Vale Nos están en las nuevas trampillas Bien Me gusta Ojo Ojo blancas Ojo abajo de blancas Ojo abajo de blancas Gente Me gustaría Me gustaría defender esto Ahora Vale Me gustaría quedarme aquí Porque tengo todo este ángulo ¿Sabes? Así que ¿Qué gente? ¿Vosotros que os contáis? ¿Todo bien o qué? Ahora os quiero contar Una Una cosa La verdad Que no me dan cuenta Pero yo qué sé Tipo La quiero contar ¿O qué? ¿Malo? Tres, cuatro Aguntamos Están aquí arriba Justo Vamos a aguntar Vale Ese es el holograma Ok ¿Tiene ni llana? Bueno Sergio ¿Qué tal? ¿Qué me estamos? Ok Bueno Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar Último está arriba También Ojo Juego el de arriba Ojo con el de arriba Ojo con el de arriba Mardo Estaba justo ahí Estaba literalmente Justo ahí Estaba literalmente Justo ahí Tío Qué buena Nice Gigi Nos dejamos una ronda Para que se confíe Es la gente Vamos allá Mateo Muchas gracias Por la sub Tío Muchas, muchas gracias De verdad Vamos allá Gente Le chugo con los Spampeak y demás Tendría que haber mirado A esa ventana Pero bueno Efe No pasa absolutamente nada Vamos a Intentar tomar esto Rápido Gente Recordemos que tenemos Un banche aquí Así que va a estar complicado Entrar así De una Tenemos un bandit Vale Le hemos visto ahí La cabeza Ok Vale Voy a ver si lo puedo matar Tipo De un pis o algo Me pica Me pica Me pica el pavo Buah Es que si no me acompañan Ninguno de mis compañeros Si no me siguen Estoy jodido Pues ahora esto Solo es casi imposible Literal Hay Bansis de Melusi Y tengo al Jagger ese Que Sacarlo con una piña Es imposible Porque hay ADS ¿Sabes? Entonces está complicado Vale Ojo con Con arriba Yo Vale Ojo con arriba Ojo con arriba Gente Ojo con las escaleras De arriba Porque no pueden venir Por atrás No pueden venir Cien por cien Vale Tenemos aquí Van 100 minutos Y fácil de romper Vale Vale Veo un pavo ahí Pasando Ok La última es el Jagger Que el Jagger estaba en Baker Bueno Nice Let's go Tenían de todo Que si Bansis de Melusi Que si Cazcan Pues toma Hachan todos Y la primera victoria Let's go Nice La primera victoria Del directo Me gusta Rápida Concisa Precisa Me gusta la verdad Bonito sinceramente Está bastante nice Let's go Nice Tío Que buena Que buena Que buena